Este invierno no dejes que el frío entre por las ventanas. Las cortinas aislantes crean una barrera que protege las estancias del frío para ahorrar en calefacción. Son cortinas de texturas suaves, con un forro opaco por su parte posterior que impide la entrada del calor y del frío. Su color neutro y natural es ideal para cualquier estilo de decoración. Os voy a decir las herramientas y los materiales que vamos a necesitar. Barra de cortina con soportes, dos cortinas aislantes, tacos y tornillos, flexómetro, nivel de burbuja, taladro atornillador, broca de vidia número 6, martillo, escalera, lápiz y guantes. El primer paso será tomar las medidas de la ventana. La barra de la cortina debe estar a 5 centímetros de distancia de la parte superior de la ventana. También debe superar en 10 o 15 centímetros el ancho de esta por cada lado. Así podremos recogerla del todo y despejar la ventana cuando nos apetece. Coloca el nivel sobre la marca superior del marco. Asegúrate de que está a nivel y marca dos líneas a cada lado de la ventana. Mide 10 centímetros desde el ángulo de la ventana sobre las líneas que has trazado. Presenta los soportes en la marca y señala los agujeros. Y una vez que tengamos todas las marcas, a taladrar. Con la broca de vidia, haz los agujeros para los tacos. Inserta los tacos en los agujeros. Si no entran del todo, ayúdate de un martillo. Fija los soportes con los tornillos. Y coloca la barra en su lugar. Cuelga la cortina metiendo la barra por las trabillas. Quedarán ocultas a la vista. Gracias a las cortinas aislantes, tus espacios serán mucho más cálidos y acogedores este invierno. ¡Y que venga el frío! Anda que no os está gustito aquí. Vamos, que no me mueve ni con una grúa.